Buenos días, Serafina. Felicidades, don Jesús. No le tiro de las orejas porque a nuestra edad ya las tenemos bastante colgantes. Gracias, pero no estamos tan mal como nos pintan. Bueno, eso lo dirá por usted. Está hecho un don Juan. La culpa es suya y de esos potingues tan buenos que me vende. Precisamente me he quedado sin colonia. Deme un frasco de los de siempre. No nos queda. Ahí tiene una. Pero, hombre, ¿cómo le voy a vender yo esta? Que está llena de polvo. La caja es lo de menos, mujer. La cosa es que lo de dentro huele igual que siempre. No necesito ni que me la envuelva. Que no, hombre, que no. Que yo llamo al distribuidor y mañana mismo tiene aquí un frasco en condiciones. Me da igual como usted la caja, Serafina. Esta tarde necesito oler mejor que nunca. ¿Me entiende? Pues, claro, con una cifra tan redonda, pues siempre se requiere de una fiesta por todo lo alto. ¿Y cómo sabe usted que es una cifra redonda? Bueno, paciencia cierta no. Venga, Serafina. A alguien le ha tenido que soplar que cumplo años. ¿A mí? Vamos, como para cotidios estoy yo. Lo que pasa es que soy muy buena para las cifras. Dígame la verdad. Ha estado aquí alguien de mi familia para comprarme el detallito. Es eso, ¿no? Ha sido Adela, ¿verdad? No se preocupe que no le voy a decir nada. Será nuestro secreto. Germán, su nieto, que ha venido a por el frasco y le quiere dar esa sorpresa en la fiesta de esta tarde. ¿Cómo que en la fiesta? Por favor, don Jesús, no me haga usted más preguntas, que me parece que estoy hablando más de la cuenta. Así que me van a hacer una fiesta. Ay, por Dios, que yo creía que usted lo sabía. No se le ocurra decirle a nadie que he sido yo que se lo ha contado, ¿eh? Si Elías se entera de que le he chafado la sorpresa, pero que me mata. Ya conozco yo las sorpresitas de mi hijo. Jesús, espera. Prueba este Rivera del Duero que me acaba de llegar, que es maravilloso. Muy bien. Rico. Con mucha personalidad. ¿Cómo que es de cepas de más de 100 años? Ahora te dedicas también a organizar fiestas de cumpleaños. ¿Quién se ha ido de la lengua? Las fiestas me las organizo yo solito, ¿estamos? No te pongas así, que simplemente pensamos que te gustaría celebrar tu cumpleaños en familia. Y una leche. Lo haces por joderme, ¿verdad? Para restregarme por la cara que voy a cumplir. 70 años, papá, sí, 70. 7-0, 70 añazos. Que lo intentes mantener en secreto no te hace más joven, te hace más patética. La edad es solamente un número. Y no voy a dejar que un puto número me entierre vivo, por más que a ti te convenga. De verdad, no te pongas tan dramático que no te pega nada, ¿eh? Simplemente queríamos tener un detalle contigo. Pues ahórrate los detalles y anula la fiesta. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Dímelo. ¿Para irte con una de tus amiguitas a que te ponga el taxímetro mientras te ríe las gracias? ¿Para eso? Yo iré con quien me dé la gana y cuando me dé la gana. Para eso he trabajado toda mi vida como un animal. Para no tener que darle explicaciones a nadie. De verdad. Si mamá pudiera verte por un agujerito. A tu madre ni mentarla, ¿eh? Esa sí que era una mujer de una pieza. Si llega a estar hoy aquí, no tendría que aguantar ninguna sorpresita estúpida. Eres un desagradecido. Adela y Germán llevan días organizándote la fiesta de cumpleaños. Han ido a comprar un buen vino. Te han encargado la tarta. No me vengas con milongas. Que te conozco. Esto ha salido de ti. Rosa también va a venir. Hazlo por ella al menos. No vayas por ahí. ¿Desde cuándo te has preocupado tú por tu hermana? Rosa lo está pasando fatal con lo de Noah. Te necesita, papá. Nos necesita a todos. Ella sabe que mientras esté yo aquí no le va a faltar nada. No hace falta montar ningún sarao para recordárselo. Pues sí, sí hace falta. Porque si no llega a ser por este sarao, tu hija no se levanta de la cama. A lo mejor tus amiguitas te tienen engañado, pero el cariño de tu familia no lo vas a comprar con dinero. Y si es verdad que te importa tres leches tu fiesta de cumpleaños, lo único que tienes que hacer es ir de allí, brindar con nosotros y soplar las velas. ¿O es que ya no te queda fuelle? A las ocho en casa. Y ponte guapo. Impresionante, Adela. Es el que te dio a probar, Jorge. Este es el de las cepas centenarias, ¿no? Bueno, tú lo ves. Esto sí que sabe envejecer bien. Brutal. ¿Lo habéis probado con el queso? Trae, trae, trae. Esto no hay quien se lo beba, por favor. Mamá, dónde está la gaseosa. Échale una gota de gaseosa a ese vino y date por desheredado. A ver, también es verdad que con el queso vaya es otra cosa. Bueno, habrá que traer la tarta, ¿no? Sí. Pero sí, hombre. Te falta lo más importante. Las velas. Claro que lo ideal sería colocar una vela por cada año que cumple. Pero claro, tú imagínate cómo tendría que ser el tamaño de la tarta, ¿no? Así que al final... Ir a lo práctico. Aumenta, ¿eh? ¿70, Jesús? Qué calladito te lo tenía. Enciéndelas de una vez. Que me muero de ganas por hincarle el diente a esa tarta. Pero primero unas palabritas, ¿no, abuelo? Venga. Venga, papá. Bueno, vale, vale, vale. Tengo que reconocer que habéis sido muy discretos. No me lo esperaba para nada. Pero digan lo que digan las velas, os puedo asegurar que hoy me siento más joven que nunca. Por dentro y por fuera. Y aunque hay algunos que parece que disfrutan recordándome los años que pone mi DNI, tengo la agradable sensación de que hace tiempo dejé de cumplir años para empezar a cumplir sueños. Ya sé que, por desgracia, no estamos todos los que somos. Pero somos todos los que estamos. Por los de la cruz. Venga, por los de la cruz. Por los de la cruz. Bueno, y por el patriarca que tenéis, ¿no? Bueno, pues prepárate porque ahora vienen las tripas. Eso sería todo un detalle. Voy a llevarse una stripper. No, no es. Anda ya, hombre. Felicidades, papá. ¿Qué hace esta aquí? Papá. ¿A qué has venido a soplar las velas de los años que lleva tu madre muerta? Podemos hablar sin insultarnos. Toma, sopla. Papá, por favor, déjame que te explique un momento. Dos años enferma. Dos años preguntando todos los días por su hija. Papá, no le hacía ningún bien verme. No estaba en condiciones de presentarme. Tan ocupada estabas que no podías llamar para despedirte de ellas. Fuera de mi casa. ¡Largo! Fuera de mi vista. Yo debo una explicación. Y a vosotros también. ¡Te he dicho que fuera! Recién llegados de La Habana. ¿Quieres probarlos? Los guardo para cuando tenga algo que celebrar. Mira que no decirnos nada. Nos podías haber ahorrado este bochorno. ¿Y cómo iba a saber yo que se presentaría así? Si hablé con tu hermana fue precisamente para convencerla de que se fuera. Es que se puede ser más egoísta. Aparece de la nada y de repente todo tiene que girar en torno a ella. Todo. Y lo peor es que siempre se sale con la suya. Oye, vamos a dejar ya el temita, ¿no? Eso es. Papá tiene razón que esto aún no se ha acabado. Toma, abuelo. Esto que lo has comprado. Con lo que te dio mamá, ¿no? ¿Qué pasa, abueli? Dame, dale un like, ¿no? Mira, con esa camisa, un puraco de sos y la colonia, te van a entrar las tías de tres en tres. Ya está todo, ¿no? ¿O tenéis guardado alguna sorpresita más? ¿Quieres un poco más de vino? No, gracias. Ella, ¿cómo que no? Que estás de cumpleaños. Ya he tenido bastante por hoy. Ni de coña. No, de eso nada. Venga, cógete un par de puracos. De esos que nos vamos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde va a ser? A darlo todo. No dejes que nada ni nadie te amargue tu cumpleaños. Venga, despídete de estos viejos que aquí ya se acabó el funeral. Oye, ¿tú no tienes clase mañana? Mañana, mañana. Mañana está sobrevalorado, papá. Hasta las doce sigue siendo el cumpleaños de la abuela, así que nos vamos ahora mismo a quitarnos ese mal sabor de boca con un copazo, ¿sí o no? Mientras no me lleves a un campo de nabos de esos que vas tú... Nada, déjate estar, que cuando veas los pibones que se mueven por los bares de ambiente, te vas a caer de culo. Ya estamos tardando. Oye, tú verás lo que haces. Pero mañana a las ocho de la mañana estás en planta, ¿eh? Mejor no nos esperes despierto.